La Faja de las Flores El recorrido en sí no es muy difícil por la faja, la faja son los 3 kilómetros, lo que sí que es un poco más complicado es subir hasta allí y luego bajar de allí, pero bueno, ya lo vamos a ver. Vamos a empezar, vamos a subir hacia la faja por el circo de Carreata, las clavijas de Salarón, haremos toda la faja y bajaremos por las clavijas de Cuatatuero. ¡Vamos! Bueno, vamos a atravesar nuestro precioso bosque que es súper frondoso. Y poco a poco vamos hablando de altura. Enseguida se abrirá porque llegaremos al circo de Carreata y ya tendremos unas vistas impresionantes del tozal de mayo y de lo que es todo el circo de Carreata ya con más claridad. Por este bosque da mucha la sombra, la temperatura es aceptable, no hace frío ni calor, así que esperemos tener un cielo despejadito cuando ya estemos más arriba. ¡Seguimos! Bueno, ya estamos en el impresionante circo de Carreata. Hemos subido trepando un poquito y llegamos a esta difurcación en la que podemos ir por la fajeta o por las clavijas de Salarón. La fajeta da un poco más de vuelta, tiene algún paso muy expuesto. Las clavijas también están expuestas, pero bueno, vamos a ir por ellas que se da menos vuelta y es un poco más divertido. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos llegado a las clavijas, vamos a ver qué tal se nos da. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos aquí arriba de todo, lo ves desde abajo. A 2.400 metros donde ya está hasta cerca, hasta cerca, hasta cerca, hasta cerca. La pradera está como unos mil metros más abajo. Así que está súper ancho. Las vistas de infarto. Vamos a ver si pasamos para el otro lado Y vemos lo que viene Vamos Bueno, pues vamos haciendo este espectacular recorrido A 2400 metros de altitud Aunque de lejos parece que no hay camino Sí que hay un senderito Y bueno, se va bastante cómodo Porque en realidad es más ancho de lo que parece O sea, bueno, serán dos metros A ratos hay más, a ratos de estrecha Pero bueno, es muy cómodo y se va bastante bien No tiene ninguna dificultad lo que es la faja Y serán unos 3 kilómetros de largo más o menos Y luego ya pues descenderemos por el tipo de codatero y las navijas Porque hace así una curva la formación rocosa Que le da otro toque pues más aventurero Y más guante Y más guante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!